...en primer lugar, el Departamento de Educación, Política, Linguística y Cultura ha adoptado la decisión de construir un segundo centro de educación infantil y primaria en el barrio de San Ludo. ¿Bien? Y bueno, pues intentaremos, como siempre, acelerar lo máximo posible. ...para el curso ya 19-20 inaugurarían las instalaciones del centro de Recabarrí, ya en su ubicación definitiva en el barrio de San Ludo. Pero esto las familias lo conocían desde hace meses. Cuando ya se firma el contrato con la empresa saben cuál es la fecha de entrega. Y en ese contrato aparece 9 de septiembre como fecha de entrega de la obra. Con lo cual es complicado, por no decir imposible, que entregando el centro en la primera semana de septiembre puedan entrar esta primera semana, porque nosotros queremos que entren en las condiciones idóneas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.